Bueno, pues seguimos, seguimos con más y ahora vamos a hablar de las creencias que nos limitan, nada menos con Rosa Chávez, quien es psicoterapeuta, escritora, comentarista, en fin, es todo un estuche de monerías esta amiga hermosa. Mi querida Rosa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, mucho gusto que me invites otra vez a tu programa. Me encanta tenerte aquí porque tienes muchas cosas interesantes que decirnos. Sobre todo en cuestiones de la salud, ¿verdad? Y de la salud mental. Sobre todo, que ahora anda media distorsionada el asunto. Así que me gustaría que nos empezáramos preguntando, Rosa, primero, ¿qué es una creencia? Mira, son los patrones mentales que adquirimos desde la infancia, pero también desde la cultura y que se transmiten a través de dos vías también. Una es a través del inconsciente colectivo, que es algo que traemos nosotros desde que el hombre dejó de ser nómada, ¿no? Todos lo traemos ahí, toda esa información. Y otra es a través del inconsciente familiar. Eso que nos dicen de familia en familia, ¿no? Ay, es que mi abuela decía, es que mi bisabuelo, ¿no? Y es una manera de relacionarlos con los demás, con nuestro entorno. Son paquetes de información que también nos pueden ayudar. Digo, no siempre son malos, pues, las creencias, ¿no? Este, también son parte de la identidad, de lo que estaban hablando ahorita tú y tu invitado. De la identidad como cultura, como familia, como persona. Fíjate que ahorita que estaba escuchando, estaba diciendo, dice, sí, es cierto. Mira, ahorita lo que está pasando es como que hay un buffet en todo, ¿no? Este, incluso para decir, no, ya no eres este hombre-mujer, ¿no? Ahora, pues, elige. El problema que yo estoy viendo también en ISO, es para abonar un poco a lo que estaban hablando, es que desde niños los papás estén diciendo, no, es que no es niño, es que es niña. Y lo eduquen de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos nosotros patrones de comportamiento que son culturales, porque vas a la escuela y te tratan, pues, como ambos géneros, masculino, femenino, ¿no? Pero ahora hay una elección y algo que quiero aportar es que hablan muy sencillo de decir, no, pues, es que le van a dar hormonas porque, pues, no es lo que aparece, ¿no? Y entonces, esto que quede claro, pues, que al ingerir hormonas, hacen un daño tremendo al hígado. Pero, mira, por ahí escuché hace tiempo a una que cambió completamente una transexual, que era este hombre-mujer y es mujer, y ella dijo, mira, yo sé que con las hormonas nada más voy a durar 10 años, pero no importa, los voy a vivir intensamente. Es lo que no saben y es lo que está muy fácil decir, ¿no? Este, yo, yo dejo a mi hijo o cambio a mi hijo cuando yo oigo que esas mamás dicen desde niños, digo, puedes hacerlo en cuestión de vestimenta, pero no se trata nada más del vestido, ¿no? Bueno, eso era un poco para aportar algo. Pero, mira, esas creencias que en muchas, la mayoría de las ocasiones nos dañan mucho en familia, por ejemplo, las etiquetas, las etiquetas, es decir, y sabes que en mi generación, que bueno, pues yo ya soy abuela, en mi generación nos estaban diario machacando con el defecto. Incluso ni lo tenías, pero, ah, este, como te pareces al abuelo, a la abuela, a la suegra, y entonces eso fue una lucha, este, no sé, a ti también te costó, pero a mí sí, por ejemplo, el quitarte esas etiquetas que luego ya después de adulto o de grande te das cuenta que ni siquiera eran tuyas, ¿no? Que a lo mejor la mamá se proyectaba en ti, ¿no? De decir que eras muy corajuda o que eres flojo. Esas creencias te van dañando mucho. Mira, por ejemplo, como cultura, como mexicanos dicen que el mexicano es flojo. Y esto es una vil mentira, porque fíjate, comparado con la OCDE, que es la Organización del Comercio Mundial, dice que los mexicanos están trabajando mucho más horas que en otros países, en otros países del primer mundo, ¿no? Digamos en China, por ejemplo, que también trabajan muchísimo. Pero eso de que estamos acostados en una hamaca, este, con una, un tequila, una cerveza por un lado, pues no es, no es tan real, ¿no? Pero seguimos cargando con esa creencia. Luego otra que dice, como que no merezco ser feliz. Mira, eso lo trabajo yo mucho en la terapia. Porque tienen todo, todo para ser felices. Bueno, todo, cada quien tiene sus necesidades, ¿no? Todo me refiero, este, tiene sus hijos, un esposo trabajador, también ella trabaja. Compraron ya su casa y todo. Y ese no merecimiento que cuando le escarbo, pues viene de familia, ¿no? Por ejemplo, la mamá no le gustó el yerno. Y bueno, no sabía, no lo conocía. ¿Por qué? Bueno, porque conoció algunos, algunos comentarios, creencias que decían de su, la familia de su yerno. Y pues no todas vamos a cargar con eso, sino que trabajas, cuando ya las conoces, trabajas para no tenerlas. Y vaya que se le echan ganas para quitártelas encima, quitártelas encima, ¿no? Y entonces siguen con esa creencia y luego dicen, cuando te da cuenta, dice, es que no merezco ser feliz. Y entonces viven en una depresión y castigándose hasta que muchos terminan en bancarrota por lo mismo. Porque dicen, es que no hay un merecimiento de ser feliz. Otra, a decir que no vales, ¿no? Y esa persona ha luchado y dices, oye, tiene bastantes estudios, pero, ¿dónde está su autoestima? ¿O por qué está estudiado tanto? Incluso yo me hice esa pregunta en algún momento, ¿no? Decir, ¿por qué estoy estudiando tanto? ¿No? Y bueno, era tratando de, de incrementar o encontrar mi autoestima. Que no es lo mismo que te pongas a estudiar mucho, porque la autoestima es otra cosa. Porque es un tipo, puede ser un tipo casi prestado, ¿no? Hay quien tiene doctorado y tiene una pésima autoestima, ¿no? Que tratan de disimular, incluso sacan puros dieces, pero realmente como persona no lo han trabajado. Porque mira, algo que tienen que cambiar las universidades, que muchas sí lo hacen, es ese trabajo en ti mismo, ¿no? En el, en el desarrollo humano, en la, en la autoestima. Parece algo tan simple, pero llegan a la universidad y de veras que ni nos conocemos, ¿no? Y entonces, ¿para qué necesitas tanto estudio, tanto atiburrarte de materias si, si tú, tú como persona no te sientes valioso? ¿Te das cuenta? Eso es bien importante. Este, luego, este, otra, otra decirte, uy, no, tú no puedes ser ese, este, trabajar en eso. ¿Cómo crees? Va a ir a pedir un trabajo y ya desde antes ya le están diciendo, ¿no? En lugar de que le digan, no, pues cálale, pruébale, a ver qué tal, ¿no? Llega, yo he tenido unos que me dicen, este, oiga, van a hacer una entrevista de trabajo, y entonces les doy una buena ayudada a que vayan, o que van a tener un examen, ¿no? Y que trabajes en esas creencias inconscientes, porque hay quien, por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? Que, que ya traen metido, que no eres bueno para eso, porque, porque mira, en nuestros, en el mío, pues, que yo te llevo varios años, en el mío, este, no había pedagogía para las matemáticas, entonces hacían que las odiaras, y, y yo después me fui dando cuenta que la matemática está en todo, en todo, en todo, en el universo, en la música, en todo, y es bien importante, y ahora hay una muchísima pedagogía, maestros que tienen licenciatura en eso, y que son buenísimos para quitarte esa fobia a las matemáticas, o al inglés, o cualquier otra cosa, pero son creencias que te limitan, y que luego vas batallando en eso, entonces van a tener un examen, y se bloquean a pesar de haber estudiado tanto, ¿sí? O sea, nosotros mismos nos vamos poniendo zancadillas, y luego te dices otra, por ejemplo, las generalizaciones, ay, son bien importantes las generalizaciones, es mirazón, siempre, nunca, diario, cada semana, y te voy a decir cómo te limitan, por ejemplo, ay, siempre te equivocas, ay, siempre dices tonterías, diario llegas tarde, todo eso te va limitando, ¿no? Ay, cada semana tienes que hacer una tarugada, por ejemplo, decirle tú a un adolescente eso, pues la va a seguir teniendo, por ejemplo, la tarugada es, le prestas el carro, y va a chocar, se va a pelear con algo, con alguien, perdón, lo van a detener, entonces todo eso, en lugar de que te haga un bien, te hace un mal, y luego no se dan cuenta, yo me acuerdo que un día mis hijos le pusieron las generalizaciones a mi mamá en el refrigerador, le decían, ah, güey, esto no lo tienes que decir, ¿verdad? Porque, pues antes no te dabas cuenta de cómo hay palabras que te van limitando, o que te hacen daño, ¿no? Que le estés diciendo tú a los hijos, a los nietos, a quien sea, este, generalizaciones como esa, ¿no? Fíjate, en pareja, Adriana, en pareja se hacen mucho daño con las generalizaciones, porque si la esposa está con su cena esperando al esposo, y él llega, y no sabes que él tuvo un problema en el trabajo antes de salir, o que tuvo un problema con el tráfico, y cuando llegas le dices, siempre llegas tarde, ahí ya empezó una pelea, porque él ya se sintió ofendido, porque la incomprensión de ella, y entonces ella decir, oye, me tardé haciendo la cena, hasta puse las velitas, unas flores, y chalala, ya no pudieron ni cenar, con esa frase que ella le dijo cuando él llegó, sin preguntarle, oye, ¿qué te pasó? ¿por qué llegas tarde? Entonces ya terminó esa pelea, y ya se acabó la cenita, ya no cenaron, se fueron enojados a la cama, y luego duraron días sin hablarse, ¿no? Y luego, seguramente andas con otra, cuando el otro estaba en el trabajo, y a mí lo puedes ir de mujer, porque puede ser lo mismo, ¿no? Hay mujeres igual muy trabajadoras, que tienen trabajos, pues muy pesados, ¿no? Que son gerentes, directoras, empresas o algo, y al llegar a su casa, te digo, en lugar de recibirlo bien, sales con una frase de esas, no, bueno, si diario, lo mismo, ay, si dile a tu niño en la mañana, diario haces lo mismo, siempre te levantas tarde, y entonces va a seguirlo haciendo, porque mire, si esa compulsión a la repetición, que se queda como programa en nuestro cerebro, y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Una y otra vez, Rosa, vámonos a corte, ahorita regresamos. Bueno, pues seguimos con Rosa Chávez, que estamos hablando de las creencias limitantes, y nos estabas diciendo precisamente, de estas, de estas creencias, que incluso muchas son aprendidas, cuando somos chicos, Rosa, y que nos sos transmitida, sí, claro, y que las vamos cargando, desde que eres un niño, y, por ejemplo, a mí me decían mucho, nadie te va a querer por gorda, y me la machacaban, y parece estanque de guerra, y refrigerador, todo eso me decían, hasta que entendí, esto es algo importante, a propósito de las creencias, porque incluso le llegué a reclamar a Dios, que por qué me había hecho gorda, hasta que entendí, que lo valioso de mí, no estaba en mi cuerpo, porque yo no iba a tener nunca, un cuerpo de 90, 60, 90, porque mi genética, es otra, que tenemos que cuidarla, así, y nado todos los días, y porque tengo un síndrome, de obesidad mórbida, un gen, pero eso no determina, cuánto te vas a querer, y lo más importante es, me decían que nadie me iba a querer por gorda, como si lo valioso de un ser humano, solo fuera el cuerpo, algo que a mí me ayudó, a subir mi autoestima, y valorarme, era saberme amada por Dios, y si Dios, es Dios, me amaba, bueno, entonces ya estaba de gane, y cuando te aceptas como eres, sin quitarle, ni ponerle, y cuando trabajas en, en quererte, entonces la autoestima sube, pero si no te aceptas, nunca la vas a subir, por más cursos que vayas, y esta parte es fundamental, sí, claro, cuando te das cuenta, ¿dónde está la falla?, ¿dónde está el problema?, ¿dónde está la creencia?, si trabajas en ella, mira, fíjate, todo lo que tú hiciste, ¿no?, trabajar para que los demás te quisieran, y ver cuántos te quieren, yo decidí, yo decidí, fíjate, yo decidí, bueno, bueno, yo mi razonamiento, tengo, bendito Dios, me dio una muy buena inteligencia, y leo desde que, muy chica, yo a los 16 años, ya me había leído todos los clásicos, ¿sabes lo que es eso?, he leído Sócrates, Aplatón, Aristóteles, ya como, ¿no?, ya eres una hipoteca, ya había leído un montón, entonces, eso te daba argumentos, entonces, yo se los comparto mucho a mis jóvenes, se los comparto a los matrimonios, entonces, me dije a mí misma, y quiero que tú te lo preguntes, querido radioescuchador, dije, a ver, tengo dos opciones, yo no voy a tener un cuerpo escultural, ni voy a medir 90, 60, 90, porque mi genética no sé si bien, ¿qué sí puedo hacer?, cuando te paras en la realidad, aceptas lo que eres, y sacas la mejor versión, entonces, la cosa cambia, dije, bueno, pues yo no puedo tener un cuerpo escultural, pero sí puedo volverme una mujer agradable, inteligente y encantadora, y me puse a chapear, y eso lo puede hacer cualquiera, a ver, ¿tú eres agradable?, ¿da gusto estar contigo?, cuando el otro está cerca de ti, le hace sentirte bien, porque esa es parte del encanto, Rosa, claro, eso debe de emanar de ti, cuando una carencia tienes, te das cuenta que tienes una carencia, pues entonces, ¿qué haces?, pues buscar otra, ¿no?, enfocarte en otra, y o buscas, sobre todo buscas, contrarrestarla con una virtud, y le das duro para que crezca esa virtud, ¿verdad?, porque mira, ¿qué pasa con las personas con discapacidad?, que cuando tienen una limitante, buscan otra, ¿no?, y entonces, si los papás no los limitan, porque luego hacen mucho eso, que los hacen inútiles, ¿no?, pudiendo que ellos puedan desarrollarse, y yo he visto personas con discapacidad, esa es una rama en la que yo me he enfocado mucho, porque yo tengo un sobrino que está a nivel vegetativo, y me puse también a estudiar esto, y entonces cuando te das cuenta que los papás no los limitan, entonces, no, bueno, a veces ellos acaban manteniendo a la familia, ¿por qué?, porque se dedican a pintar, se dedican a ser músicos, yo por ahí tengo un amigazo que quiero mucho, que toca el saxofón, y que él, pues fue perdiendo su vista, tiene un problema en sus ojos, no, hombre, ¿sabes?, no necesita sus ojos, él solo se busca sus chambas, y luego, este, ayuda a los jóvenes con adicciones, no, de verdad tiene un gran corazón, ¿no?, y él, y él no vive renegando de que no ve, no lo he escuchado yo que reniegue de eso, ¿no?, entonces, como, fíjate, como algo que lo limita, pues él dijo, yo me voy a desarrollar en la música, porque de esto voy a vivir, en lugar de andar pidiendo limosna, o dependiendo de los papás, ¿no?, este chico se llama, se llama Fernando, y toca el sax en las fiestas, y, y él solo hace sus composiciones, yo no sé ni cómo se mete a la, computadora, pero con la poca visión que tiene, que ya es muy poca, este, él, él se mueve en este mundo, y te digo, tiene una espiritualidad bárbara, ¿no?, entonces eso, vamos, tenemos alguna limitación, pues podemos suplirla, de eso se trata, igual en la cuestión mental, se llama sublimar, ¿no?, mira, por ejemplo, los, tú revisa a los grandes pintores, a los grandes músicos, híjole, tienen unos trastornos mentales, qué bárbaros, ¿no?, y es una manera eso de sublimar en otra, en el arte, mira, y quiero enfocarme en esto, Adriana, en la salud, mira, este, la, la, las, programas, gubernamentales, que hacen contra, para, para combatir el cáncer, yo no he escuchado nada que se metan en cuestiones de, de sistema inmunológico, de creencias, mira, por ejemplo, ¿saben lo que dicen? Que el cáncer es heredable, y es que ya si tu mamá tuvo cáncer de mamá, tú también como hija lo vas a tener, o la abuela o la nieta, ¿no? Esa es una mentira, eso no es cierto, sí se da, pero por, precisamente porque no han trabajado en la creencia, luego, es que sí, y fíjate, ahora, ¿por qué hay tanta diabetes? Porque nos han dicho que como mexicanos tenemos un gen, que tenemos que heredar, hay mentira, también tiene que ver muchísimo con el tipo de alimentación, y tiene que trabajar el gobierno mucho en esas creencias, por ejemplo, en cuestión de cáncer, ay, yo cada que, cada año ya ando publicando, y les digo, revisen sus traumas, revisen sus creencias, porque lo único que les dicen es vete a hacer el examen, vete a hacer la mastectomía, o la mamografía, perdón, y entonces, pero, pero eso es para el negocio, pero no trabajan en la cuestión de modificación, emocional en la cuestión psicológica, y muchísimas mujeres que tienen cáncer, y que luego ya a veces no necesitan que les hagan la cirugía, porque yo ya, ya me he dado cuenta con algunas de mis pacientes, ¿no? Van a otro lugar y le dicen, no, no, lo suyo no es para quimioterapias, ¿no? Ya esos tratamientos, este, nada más se los vamos a dar en ciertos casos, no en todos, ¿verdad? Y entonces, de verdad quiero enfocarme mucho en eso, porque, ¿qué reviso, o qué, o se, o revisen, qué traumas traen cargando en su vida? Porque eso sí es un gran desgaste que afecta el sistema de defensas. Muchísimas han tenido abuso sexual, abandono, no se sintieron queridos, o luego se casan con una persona con adicciones, con un compañero con adicciones, ya están sufriendo todos los días, o con un hijo con adicciones, y luego obtuvieron una pérdida, una pérdida de un familiar, un duelo muy fuerte o un secuestro. O sea, todas las cuestiones esas emocionales tan, tan fuertes, pues te van a traer una enfermedad, es lo que se llama la somatización. Y entonces vas a, vas a, a, a sufrir, vas a sufrir tanto tu cuerpo, que entonces puede mandarlo de la mente, para proteger la mente lo que hace, es irte a un órgano físico, porque bueno, pues somos dos dimensiones, ¿no? Bueno, yo lo ubico en más, ¿no? Pero dice, la dimensión física y la otra, la existencial, ¿no? Entonces sería, que somos, somos un biología, bio, psico, que somos psicología, sociales, somos sociales, lo que estamos diciendo de las creencias que compartimos, emocionales, y somos también espirituales, y todo eso lo tenemos que revisar, ¿qué confusiones tienes? ¿Qué traumas traes? Y esas, este, creencias que limitan, y que te van a afectar en tu salud, no todo tiene que ver con la herencia y con la biología, como lo ha, lo ha dicho la ciencia, nos ha dejado de lado la psicología, mira, ahora en la pandemia, ay, yo como estuve publicando, y sigo publicando, Adriana, porque ahora ya están metiéndoles que ahora hay una hepatitis, y los papás ya están bien asustados, ya a mí los pacientes ya me han preguntado, no, le digo, es otro negocio, ya los tienes preparando, oye, oye, Rosita, ¿a dónde te puede localizar? Me encantos, pero qué razón tienes, ¿eh? ¿verdad? Cuidado con eso, no se dejen meter esas creencias, porque bajan su sistema de defensas, bueno, mira, soy la doctora Rosa Chávez, soy psicóloga, homeópata, mi consultorio está acá, pues, en Guadalajara, en Zapopan, doy consulta en línea también, de cualquier país, pero que sean, este, latinos, bueno, este, me pueden seguir también en mi página, es, www.rosachaves.com.mx, este, en Facebook también me encuentran, y mi, WhatsApp, o mi teléfono es, tres veces tres, uno seis seis, nueve dos, siete dos, estoy a sus órdenes, este, Rosa Chávez Cárdenas. Mil gracias. Muchísimas gracias, mi querida Rosita, que Dios te bendiga, vámonos a corte, ahorita.